bueno este episodio vamos a ver que lo que encontramos en esta herramienta que es la música y pistas con saludos a todos ustedes espero que se lo estén pasando muy bien vamos a hacer este tutorial rapidito para personas que quieren aprender a hacer o editar vídeos con tu celular esta aplicación de InShot tiene todas las herramientas para que tú puedas hacer y editar los vídeos en este vídeo vamos a ver ahorita música vámonos a música seleccionamos música estamos ya en la aplicación entonces vemos tres herramientas vamos a ver la primera que es pistas la seleccionamos y vemos tres herramientas más destacada mi música y efectos la primera que es destacada tú puedes verla tú puedes ver la música que ellos están compartiendo aquí para que tú puedas utilizar para tus vídeos dependiendo los tipos de vídeo que tú vas a hacer por ejemplo blogs o también si tienes algo de humor o algo de ritmo festival etcétera dependiendo cada música que tú vayas a utilizar la puede también ocupar en tus vídeos por ejemplo vamos a seleccionar esta que tiene blogs vamos a seleccionar una de estas que tiene aquí vamos a ver por ejemplo esta que está aquí y ya te da varias música nada de aquí así te pone el título donde tiene varias canciones y como tú puedes ver aquí tenemos varias música canciones de dos minutos tres minutos etcétera dependiendo lo que tú vayas a utilizar tú puedes también utilizarla en la parte de abajo también a cada persona que tú vayas a utilizar una música también puedes donar algo para el creador de esta música pero algo muy importante si tú vas a ocupar por ejemplo una música de ella por ejemplo esta de ice team vamos a seleccionarla estás escuchando verdad bueno la música verdad aquí también te dice cada vez que tú selecciona una música te dice para dar tu apoyo a los músicos acredita los en la descripción de tu vídeo o sea en cada vídeo que tú vayas a poner y estás utilizando música de esta aplicación y te copia la información que te están dando aquí y la pones en tu descripción del vídeo también eso te evita también por en caso de que tenga también copyright la música pero no se sabe todavía hasta que te subas el vídeo pero siempre es recomendable que pongas la información y los créditos de la música que está utilizando especialmente si está utilizando la música de insha son muchísimos creadores muchos muchísimos músicos que estamos aquí compartiendo también música para cada uno de sus vídeos por ejemplo y está haciendo estás viajando aquí también tiene música de viajes etcétera en mi música donde tienes mi música es la música que tú ya tienes en tu celular si tú bajaste música de alguna aplicación o si estás bajando música también de la plataforma que es youtube de la librería de youtube también que es gratis y no tienes ningún problema tampoco con copyright toda esa música que tú bajas a tu celular que aparece aquí en esta galería y tú la puedes ocupar deos en efectos efectos pues aquí tiene varios efectos que uno puede ocupar dependiendo los tipos de vídeo que tú puedes estar utilizando tienes como populares como efectos especiales solo dependiendo lo que tú vayas a hacer transiciones juegos campanas risas etcétera son los efectos que tú puedes ocupar si estás haciendo un vídeo o dependiendo el tipo de vídeo que tú vayas a ocupar pero aquí en esta aplicación aquí puedes encontrar todo este tipo de música y es gratis también porque la aplicación que estamos utilizando ahorita es la de gratis no es la de paga al momento que tú pagas una cuota pues también te sale otros efectos que tú puedes ocupar aquí en aplicación así que es bien fácil amigos justo les hago esos tutoriales para que así puedan editar también esos vídeos rápido y sean también más profesionales que puedan hacer esas producciones como los profesionales en su canal de youtube no de pronto amigos pico carabeo si es un caso y 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